Un motociclista murió tras derrapar su moto en Periférico Sur, casi al cruce con la avenida Colón en el municipio de Claguepaque. Según lo mencionado por testigos, segundos después de que el sujeto cayera al asfalto, un segundo vehículo arrolló su cráneo provocando su deceso. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar los primeros auxilios al sujeto, pero ya no contaba con signos nitales. La zona fue acordonada por elementos de la policía vial, quienes dieron aviso al Ministerio Público para que se inicie con las investigaciones correspondientes. Cabe señalar que el motociclista aparentemente no portaba equipo de seguridad, ni casco ni chamarra, además de que su moto es de bajo cilindraje y está prohibido que estos vehículos transiten en los carriles centrales de Periférico. Personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses trasladó el cuerpo a la morgue de la ciudad, en donde se le realizará la necropsia de ley para que posteriormente el hombre de aproximadamente 35 años de edad sea identificado, reportó Yadna El Ortiz. Gracias. Gracias. Gracias.